Música Invitamos a nuestra predicadora el día de hoy La pastora Erika Extiendan sus manos sobre Eri Padre En el nombre de Jesús te damos gracias Porque ella es portadora de tu mensaje Portadora de tu palabra Señor Sabemos y reconocemos la unción profética Que tú le has dado Y nos sujetamos a escuchar la voz del Espíritu A través de ella en Cristo Jesús Amén 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 Ay, a ustedes les gusta la varita, ¿no? Bueno Gracias por orar por mí De verdad que lo valoro y lo necesito mucho El día que usted no pide oración Necesita oración Porque ya cuando uno se cree que está en su propio entendimiento Ya muy, no Ahí sí es como cuando el Señor te dice No, tienes que Tienes que trabajar en eso Así que yo Ahora yo voy a orar por ustedes, ¿ok? Señor yo te doy gracias Por este precioso pueblo tuyo Este rebaño Señor Señor que oye tu voz y la reconoce Señor Yo los entrego en tus manos Padre Que es el mejor lugar El lugar más seguro donde ellos pueden estar Yo te pido que los bendiga Señor A través de una revelación Y si tú me usas a mí Señor Para lanzar una palabra Señor Yo te doy gracias Gracias Yo te pido que pongas Gracias en mí Para con ellos Que este mensaje Ellos lo reciban de tu parte Señor Que sea mi boca Pero que sean tus palabras Padre bueno Yo te doy gracias por ellos Yo los bendigo Bendigo lo que ellos representan Bendigo porque Cada uno de ellos representa una nación Cada uno de ellos representa una empresa Representa una familia Representa una generación Así que Señor Bendícelos Yo los bendigo Con toda bendición de lo alto En tu nombre precioso Jesús Amén Y si alguien está enojado conmigo por algo Perdóneme Porque si está enroscado por algo No va a recibir este mensaje de la misma manera Así que cualquier cosa Cualquier deuda Déjelo a los pies de la cruz Y libéreme ¿Ok? Para que pueda recibir lo que Dios le quiere decir a través de mí Que pronto muchas veces uno ve a la persona y dice Ay pero es que tal día uno me saludó Y ya Ya estás No, no le creo No, no Eso es pura Nada Entonces Deje a todo eso a un lado Si algún día yo le hice algo que no le gustó Que seguramente Porque No soy un Soy una terrícola Y me equivoco Pero entonces Ya deje de lado cualquier rencilla Conmigo O con cualquier persona Para que su corazón sea realmente un terreno fértil Donde esta palabra pueda llegar Es decir No esté predispuesto Esté dispuesto Que Dios le va a hablar Amén Bueno Algo muy importante para mí Por lo cual yo Me pongo nerviosa cuando me paro aquí Porque Porque tener el oído de tantas personas De las mujeres Bueno Las mujeres te escuchan eso Pero de los hombres Wow Gracias De verdad De verdad que ustedes Sentarse ahí juiciositos A escucharme 40 minutos Tiene lo suyo Así que Los felicito desde ya Y porque escuchar a la esposa Y la pastora Y entonces Tiene ahí su valor Y algo que yo le pido al Señor Es que todo lo que yo hable aquí Desde esta plataforma Que tengo el privilegio de estar Yo lo viva Para que no sean solo palabras Porque yo Si yo tengo solo palabras Yo te voy a llenar de información Pero si lo que yo te voy a hablar Es mi vida Es lo que yo vivo Entonces va a ser vida en ti Va a ser revelación Y eso es lo que yo anhelo Esa es mi oración Entonces Alguien me enseñaba Cerca de eso Y el Espíritu Santo Me dio una frase Estoy como el Pastor Juan David Con sus frases así célebres Me dio una frase Y me dijo Si no vivo lo que hablo Imparto lo que hago Eso está sencillito Pero Ahí Primer varazo Ok Para el que lo quiera recibir Bueno Hoy Vamos a hablar De las cosas de antaño Antaño significa Lo antiguo Lo del pasado Y si bien es cierto Que Isaías nos exhorta Dejen las cosas pasadas Y en el Nuevo Testamento También No vivan como el viejo hombre Y es verdad Nosotros no podemos vivir En nuestra antigua naturaleza Pero hay cosas de antaño Que son buenas Hay cosas de antaño Que no podemos dejar de hacer Yo a esas cosas de antaño Las llamo cosas básicas Cosas Sencillas Y básicas Voy a poner aquí Mi timer Para ser bien sujeta A mi esposo Para que me vuelva a invitar Ok Entonces Las cosas básicas Por lo regular Tendemos a tratar Las cosas básicas Como Como cosas menos importantes No Como que Ay Eso es básico Sí Pero base Básico viene de base Y base significa Lo que sustenta Básico significa Fundamento Dice literalmente Que base O básico Es lo que se encuentra En la base De cierta cosa Es lo más importante O lo de importancia Fundamental Quiere decir Quiere decir Que hace parte Del fundamento Sobre el cual Tú estás edificando Algo Entonces Vieron que Lo básico No es tan Sí Tan Como tan Sin importancia No Lo básico Es muy importante Porque dependiendo De las bases Que tú tengas En tu matrimonio En tu relación Con tus hijos En tu relación Con Dios Eso Eso depende Cómo tú vas a Sobre edificar Sobre ese Fundamento Entonces El Nosotros Mi esposo Y yo El año pasado Fuimos Fuimos procesados Fuertemente Por el Señor Pero fue un proceso Del Señor No fue No fue un ataque Del enemigo Fue un proceso De Dios Y durante este proceso Aprendimos a decir Lo básico Dijimos Esto hay que decirlo Esto tan Obvio Hay que decirlo Sí Resulta Que lo obvio Lo tuvimos que empezar A repetir Entonces Mi exhortación Esta mañana Es a que No déjenlo De antaño Lo básico Olvidado O como les decía Al principio No, yo ya no necesito Oración ¿Quién necesita oración? Yo puedo orar Porque cuando Te encuentras En una condición De autosuficiencia Estás mal Ya estás mal Ya es un síntoma De que necesitas De que tú eres El que necesita Oración Ayuno Y sacada de chamucos Eso sí pues Eso Eso fijo Entonces Muchas veces Tenemos que trabajar En los conceptos Básicos Para que podamos Seguir creyendo Seguir creciendo De manera Saludable En el área espiritual En el área emocional Y ser realmente Como dice la palabra Como Jesús Que crecía En conocimiento Crecía en sabiduría Estatura Y gracia Así necesitamos Crecer nosotros Siempre Hay unos que en estatura Pues ya llegamos A un tope Pero bueno Pero seguimos creciendo En la estatura de Cristo En parecernos más Como a Él Como me dice Me dijo alguien Que amo mucho Me dice Erika ¿Qué zapatos tan altos Los que tú usas? Y yo Sí Me toca Y dice Pero igual te doy chiquita Y yo Ok Ok Muchas gracias Como que no resuelves Mucho Pero bueno Si a ti te gusta Una niña De siete años Que me Que me Esos son los piropos Que me hace Los niños Son lo mejor Ok Dice Lamentaciones 521 Dice Restáuranos a ti Oh Señor Y seremos restaurados Renueva nuestros días Como antaño Esto era el pueblo de Israel Pidiéndole al Señor Que por favor Hiciera un milagro En ellos Y yo pienso Que muchas personas Están así Necesitan Pararse delante del Señor Y bueno Y el libro de Lamentaciones Es literalmente Un lamenterio Eso mejor dicho Llore Llore Y eso es una tristeza Todo ese libro Pero esta partecita Yo dije La voy a rescatar Porque esta partecita Como que si estoy muy mal Pero ayúdame Señor Y esto habla De lo que necesitamos tener Para poder Mantenernos en esas bases Crecer Y llegar al propósito Al cual el Señor Nos quiere llevar Pero no olvidando Nuestros fundamentos Entonces Dice Restáuranos a ti Oh Señor Y seremos restaurados Si tú le pides Al Señor Algo Él lo va a hacer El Señor Es amoroso El Señor Es misericordioso Entonces tú crees Que si alguien Te va a decir Que si tú le dices A Dios Por favor Ayúdame en esta área Que estoy pecando Que estoy pecando Contra ti El Señor Te va a ignorar Para nada Él va a tomar En cuenta tu clamor Él va a tomar En cuenta Que tú estás Pidiendo auxilio Pero hay que pedirlo Hay que pedirlo Hay que humillarse Hay que tener Esa sensibilidad De decir Señor Restáurame Restaurar Es volver A instaurar ¿Vieron? Es lo mismo Es volver Al fundamento Entonces necesitamos Que el Señor Nos restaure Y que renueve Nuestros días Y que las cosas De antaño Que hemos hecho bien En el Señor A partir de que somos Un nuevo hombre Y una nueva mujer espiritual Las sigamos practicando Más adelante Les voy a dar Más detalles De ese tipo De características Pero Hay algo Que yo he escuchado Y me causa Es como un motivo De pregunta al Señor Porque mucha gente Me dice No, esa persona Se convirtió Al Señor Y cambió Cambió completamente Ya no es lo que era antes Y Y la verdad No es que cambiemos Es que volvemos A nuestro diseño original Lo que había estado mal Era todo ese tiempo Que estuvimos En nuestra carne Pero ese no es Nuestro diseño Nuestro diseño Es santidad Nuestro diseño Es cumplir propósito Nuestro diseño Es otro Entonces no es Que llegaron Al cristianismo Y entonces Ya no es más borracho No es que Él no era un borracho Él no estaba diseñado Para ser un adicto No estaba diseñado Para eso Estaba diseñado Para vivir Lo que Dios Desde el cielo Había dicho de él O sea Desde el cielo Hay un decreto Para tu vida Dice Quién eres Qué vas a hacer Cómo te vas a mover Tú lo tienes que reclamar Y tú tienes que caminar Y vivir sobre eso Amén Y Con respecto A las cosas de antaño Les quería traer aquí Como a colación Recuerdan Los que están casados A ver Levanten la mano A los casados Y los felizmente casados Ok Muy bien Recuerdan En esa etapa En esa etapa Del noviazgo Yo creo que Sobre todo Las mujeres Nos acordamos más Que era el chocolatico Que era el regalito La llamadita El estar así Super pendiente Que era hasta intenso ¿Se acuerdan? La florecita La notica En la loncherita Y no Y mejor dicho Entonces regalábamos Esos chocolates A ver un matrimonio Por ejemplo A ver Marcos y Alesia Vengan acá Vengan para acá Que ustedes están muy modeludos Vengan para acá Entonces Como mañana empezamos el ayuno Marquitos Dele ese detallito A su esposa Así como se lo daba antes Eso Y el besito Y el abrazo Bueno Eso Muy bien Muy bien A ver Otra No, no, no A ver Otro matrimonio Uno que está en crisis No, mentira No, no Uno que esté bien Que no tenga que A ver otro matrimonio Bueno Ustedes Pueden ser Por favor Qué pena Entonces uno Cuando estaba así En esa temporada De noviazgo Esto era Hágase usted Que le van a dar Un regalo sorpresa Entonces ahí A ver Eso Un regalito Muy bien Un aplauso Ajá Si se puede ¿Vieron? Entonces Había inclusive Una canción De Oscar de León Un cantante Venezolano Que me imagino Que no lo conocen aquí ¿Verdad? Chamos Y decía eso Que la saque Que la lleve Al cine ¿Qué es? Sí Que no Yo no sé Yo canto Pero no sé cantar Pero canto Ah no No O sea Swing De algún lado No Yo tengo ritmo Pero no tengo swing Pero bueno No soy la única Ok Y era una canción Así Secular Que decías Que la lleves al cine Que le compres flores Que te acuerdes Cuando era tu novia No sé qué Y es que Esas son cosas básicas En nuestras relaciones Cosas que no podemos olvidar Solteros Ojo Que cuando se casen Sigan siendo igual de detallistas Igual de lindos Igual de amorosos Y nosotras también Las mujeres Nos pasa algo especial Nos casamos Y nos dejamos de arreglar Ya Ya Me casé Ya lo agarré Ya que me voy a arreglar Y hay que seguirse organizando Mujeres Hay que seguirse Poniendo bonitas Hay que no nos podemos descuidar Porque eso es de Eso es de parte y parte Ok Igual con Dios Hay detalles Igual con Dios Hay regalos Hay tiempos de calidad Cuando usted no puede orar En la mañana No le vuelva a decir a Dios Ay mi Diosito Perdón Perdón Que no pude orar Perdón No Dile Ay me perdí la cita contigo ¿Vieron que la perspectiva cambia? El Señor no se lo pierde Te lo pierdes tú De estar con Él Entonces Si se te pegaron las cobijas La culpa no es de Él El que te perdiste el momento Romántico El momento lindo con Dios Fuiste tú Entonces si te pierdes Esos momentos No los puedes provocar Porque tú no puedes Darte lo que no tienes Entonces si tú pasas Tiempo con el Señor Si tú pasas tiempo Con el Espíritu Santo Cuando tú Te relaciones Con las otras personas ¿Qué va a salir? Lo del Espíritu Van a salir buenas obras Van a salir buenos frutos Van a salir palabras Vas a ser una fuente de vida Vas a ser algo Que alimente a otra persona Pero si tú no pasas tiempo Con Dios Estás fuera de la fuente No tienes nada para dar Entonces ya sabes No es Ay perdón Perdón que se me olvidó orar Perdón No Madruca Saca el tiempo Porque el que le conviene Es a ti Entonces ¿Cuáles son esas cosas De antaño? ¿Cuáles son esas cosas Que son tan básicas? Esas cosas que tú dices Ay pero no No las hemos olvidado Algunas quizás Permanecemos en la práctica De ellas constante Pero tenemos que ser balanceados Y no podemos dejar de lado Solamente No, no Yo todo lo arreglo Cantando Yo he escuchado cristianos Que dicen No, yo todo adorando Lo arreglo Bueno, sí Pero hay que orar Hay que interceder Hay que hacer otras cosas No solo cantar O hay quienes Mujeres muy espirituales Que me dicen Ay yo todo con la danza Y el manto lo arreglo Y yo como que Bueno, ok Métele al manto otra cosita Métele al manto aceite Otra cosa Como para que Entonces ¿Cuáles esas cosas de antaño? Orar Orar Tener una relación con Dios Ayunar Como los voy a exhortar El día de hoy Alguien me escribió un mensaje Y me decía Que tremendo Que cuando empezamos a arder Tú eras la única que ayunaba Y ahora ya hay un pueblo Ayunando contigo Wow Esas palabras Me Yo dije Ay sí Y yo no lo hacía Al principio Al principio sí les confieso Ayunaba Y yo Y usted Y usted empieza a ayunar Y él me decía No, pedime algo de mondongos Y yo Y yo era Ayunando Y él ahí Comiendo con Daniel El chicharrón Y yo Señor Ayúdame Ayúdame Claro Y toda esta esencia El chicharrón Me entraba Y yo Ayuda No, en verdad No terminaba ayunando Terminaba pecando Se me salía ahí Entonces él me decía Pare de ayunar Porque es que usted No está ayunando Como debe ser Usted ya le está dando El mal genio Y el ayuno es para qué Y ya Entonces empecé A ayunar De una manera Más saludable O sea De verdad Espiritual Cocinaba Aprendí a cocinar Sin que me afecte Y darles comida A mi casa Y yo En mi ayuno Pero A medida que Fuimos creciendo En la iglesia Y Abuel dijo No, es que Dios Me habló Y yo Sí, que te dijo A ver si es de Dios No, que ayunáramos Dios te habló Dios te habló No, Dios te gritó Porque yo Cuánto llevaba Pero es que no era Cuando tú me dijeras Oigan esposas Quédense calladitas El modelaje Habla más Usted Hágalo Que él cuando la ve Haciendo usted las cosas bien Le va a dar como Como penita Le va a decir Ay, esto está Confesión Y vamos Vamos a convertirnos En personas Que inspiran Inclusiva A nuestros propios Esposos Créanme Yo No lo obligué A Will A comer ensalada Él me veía Comer tanta ensalada Dios le habló Y ya ahora Comemos ensalada Juntos Ya Pero el proceso Pero el proceso Era para mí Que me tenía que quedar Calladita Y el proceso Es él Con el señor Entonces Tenemos que aprender A dejar que Dios Sea Dios En la vida De las personas Porque eso no incluyó Solamente el esposo Esto incluye Los hijos Esto incluye Los padres Incluye Todas las personas Tenemos que aprender A dejar que Dios Se manifieste En la vida De cada cual En su tiempo En su Kairos ¿Qué más cosas De antaño hay? Perdonar Porque nos volvemos Cristianos profesionales Que pensamos que ya Ah no es que ya Perdona a todo el mundo Y tienes cositas adentro Y tú ni sabes Que las tienes Oren lo que oraba David Señor Líbrame de los pecados Que me son ocultos Líbrame Señor De lo que yo no veo De mí Porque tú puedes ser Un cristiano muy juicioso Que se congrega Que viene a la iglesia Que sirve inclusive Pero que hay en tu corazón Eso solo lo sabe Dios Entonces ponte a cuentas Con Dios siempre 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 dile al Señor Ríndele cuentas al Señor Y si tienes una persona Con quien hacerlo De confianza pues Igual Porque a este punto Voy a confesar Resulta que se convirtieron Y ya no volvieron a pecar Santos Santos Inmaculados Y yo a veces digo Ay estos no pecan Ay tan bueno Porque yo soy la pastora Y Y a mí me toca Confesarme Tengo dos Confesores de cabecera Dos personas Que son las que me ayudan A sacar Porque O sea Hay cosas con las que Yo no me voy a quedar Porque ¿Qué es lo que pasa? No confiesan Un pensamiento Y después ese pensamiento Se convierte en un acto Entonces Confiesan los pensamientos Recuerden que la primer batalla Está aquí Confiesan el pensamiento Para que no sufran Las consecuencias De haber cometido El pecado Que inició Con un pensamiento Entonces cuando Ya a mí la cucarachita Me está caminando Por la cabeza Yo empiezo A ver Yo traigo el baigón Y venga Y llamo a mi Uno de mis confesores Es mi esposo Que hay veces voy Ay perdón Que pena pastor Es que le quería comentar Y él tranquila ¿Saben por qué? Tienen que buscar Personas de confianza Confianza espiritual Personas maduras Con las cuales se confiesen ¿Por qué? Porque alguien Con el que tú confiesas Un pecado Te tiene que llevar A la santificación No te puede juzgar Y no puede usar eso Que también he escuchado Tristemente Que le cuentan cosas O a la esposa O al esposo Y después ellas Usan esa información Ah es que usted Con esos pensamientos Entonces Tuvo un sueño De que fue infiel Y se levantó Y está bravo Como si lo hubiera hecho En realidad Entonces No Que tengamos esa confianza De poder decir Mira tuve este pensamiento Tuve este sueño El enemigo me está atacando Por ese lado En la oficina Una me está haciendo ojitos Y usted no Yo interceda por su esposo Ore por su esposo Cúbralo Ningún arma forjada En contra tuya En contra de nuestro hogar Podrá prevalecer Se podrá levantar Porque no puede ser Que están puros Inmaculados Tiene que haber algo Que lo tienen que sacar Y eso es constante Porque una vez Tú venzas Un pecado El enemigo Va a ir a otro nivel Y vas a decir Ok ya por este lado Me selló Me cerró la puerta Entonces yo voy Por otro lado Así que hay que estar alertas No podemos estar dormidos Ni podemos pensar Que ya estamos súper bien Y que aquí no pasa Nada No, ahí sí pasa Ok Otras cosas de antaño Son Obedecer Algo básico Pero tan difícil Obedecer Obedecer hace parte De los fundamentos Agradecer Yo no sé Pero yo les confieso Que para mí El agradecimiento Cuando una persona Es agradecida Yo siempre pongo Ejemplo a Luisa A la hija de Mónica Luisa Te agradece un dulce La envoltura del dulce Que lo trajiste Que lo compraste Que yo digo A mí eso me conquista Yo digo Wow Porque hay personas Que tú les das Y les das Ni se enteran Pero el agradecimiento Es una llave Úsenla No por conveniencia Usen esa llave Para que abran La puerta De los corazones De las otras personas Porque el agradecimiento Trae gracia Tú te vuelves Una persona Con gracia Entonces Sea agradecido Que le dieron Un plato de comida Gracias Que lo llamaron Gracias Que le dieron Un regalo Gracias Que oraron por usted Gracias Sea agradecido Eso es una llave Súper poderosa Esa es la llave Con que yo entro Cada mañana Al corazón de Dios Y lo primero Que digo antes De que Señor gracias Gracias por este día Gracias porque me desperté Gracias porque tengo salud Gracias porque puedo escoger En el closet Lo que me puedo poner Gracias porque puedo ir Al supermercado Y comprarme lo que yo quiera La cantidad que quiera Créanme Hay gente que no puede hacer eso Ustedes saben Entonces seamos Agradecidos Aprender Tenemos que estar Constantemente En esa actitud De aprendizaje Sembrar Lo que nos enseñaba El pastor Will Meditar En la palabra Confiar Creer Crecer Disponerse La oración que decía Al principio Estudiar Adorar Rendirse Ríndanse Al Señor Ríndanse Todas las mañanas Este año Del año pasado Para acá El Señor Me ha tenido Pero postrada Y yo Pero yo no sé Yo qué hice Pero ahí voy Pero no importa Y cada mañana Dale Esa es la forma Como él está contento En esta temporada Y yo lo quiero Tener agradado Si él se siente Agradado Con que yo me rinda Yo me rindo Entonces Arrodíllense Tengan Levanten sus manos Cierren sus ojos Tengan una actitud Humilde Tengan una actitud De niños Tengan una actitud De creer Tengan una actitud De disposición Ríndanse Y humíllense Que verán La mano poderosa De Dios En sus vidas Se los garantizo Y algo Les quería compartir Como parte De estos fundamentos Algo que les estoy enseñando Mucho a mis hijos A Cristian y a Samuel Es la sumisión Y la sujeción Entonces Parece igual Pero es diferente Entonces La sujeción Es Yo me sujeto A mi autoridad Porque es mi autoridad Pero porque no me queda De otra Pero La sumisión Es No, yo me someto A mi autoridad Con todo gusto ¿Ven la diferencia? Es lo mismo Es someterse Pero es la actitud Del corazón Entonces Evalúate Te estás sometiendo O te estás sujetando Someterse es porque quiero Sujetarse es porque me toca Pero mejor Que eso Es la combinación De los dos Porque me toca Porque es mi autoridad Me sujeto Es mi autoridad Es la autoridad Establecida por Dios Sobre mi vida Llámese esposo Llámese pastor Llámese jefe Pero también Pero también me someto O sea Mi corazón Mi corazón está bien Mi corazón está Ok Lo hago Y lo hago Con gusto Amén Y arrepentirse Como nos decía Paraos en los caminos No pidiendo El poder Del Espíritu Les conviene Dios y nos, bueno, mire a ver cómo se defiende no, él nos puso en esta tierra, nos dio un propósito y nos dijo y lo vas a desarrollar de esta manera y esas son las herramientas no estamos solos, tenemos todo para poder llevar ese propósito a cabo ¿para qué? para que no pase lo que dice en Apocalipsis 2.4 algunos ya saben pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿se les parece conocido cuando las mujeres le dicen no, es que usted no me volvió a traer flores es que usted no me volvió a comprar chocolates es que ya no es como antes ¿vieron lo importante de los detalles? no podemos olvidarlos no podemos olvidarlos esta semana Will me llegó con un ramo de flores hermoso espectacular y la verdad cuando cuando yo lo recibí me sentí muy contenta porque amo las flores me gustan mucho pero sentí que Dios me decía esa es ese es tu regalo por todo este trabajo y yo wow o sea así te sientes como que vi que esa era la respuesta de parte de Dios como que como que me hubiera dicho muy bien hija lo hiciste muy bien ahí te mando flores con Will y yo sé que también es la parte romántica que no que no ha dejado cierto Will tú tienes las endorfinas y todo eso arriba bueno más te vale no es se llama las oxitocinas o exitosina algo así algo así pero pero hombres eso tiene que mantener hombres casados ok los solteros tengan esas oxitocinas escondidas por allá las meten en un baúl y que te citas y que salgan cuando tiene que ser el momento y las mujeres por favor les suplico mujeres cuando les lleven las flores por fin no pues gracias porque las he visto las conozco y entonces les llevan un regalito no pues siquiera al menos se acuerda de mi cumpleaños no pero me qué milagro pero y habló Dios no muchachas agradezcan agradezcan cada detalle agradezcan cada cosa tómenlo sean como niñas no niñas malcriadas como niñas ay gracias mi amor que lindo de verdad yo sé que eso cuesta pero porque hay veces uno ve milagros en ellos que uno le provoca como pero uno tiene que domine propio muy bien muy bien muchas gracias ok quería recordarles que parte de que ustedes mantengan este primer amor esta llama encendida de que mantengan este amor así vivo es lo que les enseñaba el pastor Will acerca de la bitácora hay unos puntos ahí violentos hay unos puntos tremendos que nos van a permitir que nos van a permitir seguir desarrollando esta relación con Dios de una manera tan tan afianzada tenemos que ser centinelas vamos a correr tras la visión estamos en el kairos de Dios tenemos que tener fe tenemos que ser sobrios sobrios tenemos que ser íntegros tenemos que tener dominio propio todo eso es lo que dice la bitácora tenemos que entrar en el conocimiento del Señor tenemos que adorar y tenemos que estar así sometidos a su presencia su presencia quiere invadirnos déjese métase en ambientes en atmósferas donde el Señor le quiere le quiere hablar amén y bueno esa era la enseñanza ahora les quería dar la parte del ayuno para que estén más informados es increíble qué cantidad de gente se ha unido a este ayuno online me toca todo el tiempo mandar emails dándole a la gente las pautas porque la gente tiene hambre y sed de Dios y qué privilegio saber que arde es una casa espiritual que ha sido llamada alimentar las naciones eso es un privilegio muy grande muy grande esta semana tuvimos una reunión aquí una reunión con un grupo de muchachos de Betel y habían cuántas 26 23 naciones representadas acá hablaron en 7 idiomas impresionante entonces no es cuestión de la multitud no es cuestión del tamaño es cuestión de propósito y si tú estás como nos enseñaba Fernanda en tiempo profético algo que se me quedó así bien clavado y es que tenemos que ser profetas de huerto todos somos profetas porque todos hablamos y ser profetas es hablar lo que se dice en el cielo hablarlo en la tierra eso es todo no hay más misticismo no hay nada más así no es algo muy básico entonces ella ella hablaba acerca de los profetas de huerto y los profetas de bosque y los profetas de huerto son esas personas que como ustedes se congregan se dejan moldear se dejan cortar se dejan ayudar para que cuando den fruto otras personas se puedan alimentar de él de usted mientras que los profetas de bosque son los que están solitarios por allá creciendo en medio de otros solitarios y cuando el fruto sale se pierde se cae al piso y no hay quien se lo coma y que tristeza pero por qué porque son árboles que no tienen un cuidado no tienen ningún tipo de cuidado nada entonces el fruto simplemente se pierde que su fruto no se pierda y le estoy hablando esto es un árbol sea un árbol de justicia sea un árbol donde Dios pueda realmente depositar semillas y que mucha gente pueda venir coger morder alimentarse y a su vez darle semilla a otros para que vayan y hagan lo mismo son profetas de huerto ¿verdad? se van a dejar cuidar se van a dejar cortar los amiones ya ahí como que bajaron un poquito pero recuerdo la primera reunión de la semana pasada lo primero que le tuve que decir a una amada discípula mía no le pude decir feliz año le dije te tengo que confrontar y ella sí dime y la confronté en amor obviamente no la atropellé no la la confronté en amor y le dije mira hay algo que tú tienes que reboblar porque si tú este año sigues en este mismo patrón el resultado no va a ser lo que viste este año va a ser el doble de mal así que hace este ajuste si tú quieres para que tu vida dé más fruto y sí, sí lo acepto ella muy humildemente lo aceptó y sabe que porque es eso cuando te cuando te cortan va a doler pero es necesario y el ayuno va a doler le va a doler a la carne pero es necesario hay algunos que han estado chapaleando todas las semanas ya viene el ayuno entonces han comido como locos en contra me van a comer locos tras tres semanas por eso bueno bueno si él lo dice pero entonces el ayuno responde a varias preguntas que la gente regularmente tiene del ayuno ¿qué es el ayuno? es abstenerse de comer es así es decirle a la carne no hay nada no, qué dulce qué no hay qué cafecito no hay qué postrecito qué no hay y la carne va a empezar a rechinar y la carne va a empezar a decir pero como que no ay y ahí es donde tu espíritu se va a levantar y le va a decir sí y te sujetas donde tu espíritu se va a levantar y le va a decir a tu carne sí y ahí tranquilita quieta Margarita ¿alguno se llama Margarita? quieta ahí espero que no y hay varios ayunos el que vamos a realizar nosotros es el ayuno de Daniel y les vamos a entregar a la salida por favor no se lo dejen de llevar las cosas que pueden comer y las cosas que no pueden comer porque aquello desde que les dije que hay que ser tan obvio entonces voy a colocarle lo que no lo que no podemos consumir ¿quiénes deben hacer el ayuno? nosotros los estamos invitando a todos pero los niños no deben hacer este ayuno literal porque los niños están en proceso de crecimiento entonces no los pueden abstener de proteína animal no los pueden abstener de esas cosas pero sí los pueden abstener de dulce un niño no se va a morir si usted no le da helado no se va a morir si usted no le da un candy no se va a morir si le deja de dar soda no se va a morir va a vivir más y más saludable esa es la noticia y un niño a ver a este aquí en la garra no se va a morir si por 21 días no juega a Minecraft yo soy la primera que tengo que no se van a morir van a vivir y que bueno ustedes se imaginan donde nosotros de niños hubiéramos adquirido estas prácticas espirituales entonces seamos intencionales con ellos y que ellos las puedan las puedan las puedan vivir que ni tu vejez ni tu juventud sea causa para no hacer este ayuno es una invitación de parte de Dios para que puedan tener una vida espiritual y ir a un nivel mayor en la parte espiritual donde se hace este ayuno se hace en la casa en la universidad en la iglesia en la escuela en el trabajo y si te vas de vacaciones en las vacaciones buscas opciones que estoy en un crucero de malas quien me manda a programar crucero quien lo mando y dice mañana a día por eso prográmese con la agenda del señor cuando iniciamos iniciamos mañana y terminamos el 14 no el 14 no el 4 de febrero y no hay interrupciones es continuo y el pastor va a decir ese día el ayuno está levantado no es como usted a la semana no yo ya levanté el ayuno porque yo ya es que ya aprendí todo no es que escucho a Dios no está escuchando a Dios está escuchando otra voz entonces deje que el pastor levante el ayuno y lo vamos a hacer con integridad con honestidad con conciencia con entendimiento con revelación con mucha disposición y con buena actitud tenga una buena actitud diariamente les vamos a proporcionar herramientas si pueden poner una de las el menú puede ser del primer día perfecto diariamente les vamos a colocar herramientas para que ustedes se puedan programar ahí les damos unas opciones de comida natural que ustedes pueden llevar cosas fáciles vamos a tener también transmisiones por Facebook Live el pastor nos va nos va a nutrir con todo este tipo de material vamos a estar leyendo el libro de Daniel para que por favor entonces ya saben que este que este periodo en este libro es que se van a concentrar y algo que me gusta de Daniel y es que Daniel obviamente es el que nos está inspirando a hacer este ayuno pero cuando Daniel estaba en la fosa de los leones una de las teorías que dice es que los leones no se lo comieron porque no olía carne o sea si tu carne está menguada el enemigo no te puede devorar así que si lo reciba diga yo agarro esto para mí y debemos hacer el ayuno para escuchar la voz de Dios este es el principal motivo por el cual tú haces cualquier ayuno escuchar a Dios volverte sensible a su voz también hay unas aclaraciones mujeres embarazadas no pueden hacer este ayuno mujeres lactantes mujeres en en condiciones sí en posparto no lo pueden hacer y personas ojo con esto personas que tengan condiciones médicas especiales tienen que saber cómo lo pueden hacer eso es algo que va de acuerdo a la integridad física de cada persona no que es que se me bajó el azúcar porque es que el ayuno el pastor me mandó a ayunar no no porque es que usted no me puede venir a echar la culpa de algo que es irresponsabilidad en cierto modo tuyo o sea si tú no puedes dejar de consumir algo porque tu salud lo necesita consúmelo consúmelo esto es una invitación a abstenerse de algo que tú sabes que si dejas de comer no te vas a morir pero eso lo sabe cada cual ok entonces esta es nuestra invitación les quería regalar antes de irnos un versículo está en salmo 65 11 para que lo tengan como una promesa para este año y dice tú coronas el año con tus bienes esto es una promesa de Dios para nosotros y tus nubes destilan grosura destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano dan voces de júbilo y aún cantan cantemos demos voces de júbilo porque el Señor nos va a proveer todo lo que necesitemos amén colóquese de pie que el Señor todo lo que necesitemos de júbilo el Señor Gracias.